Hoy tuvimos una reunión muy importante con el presidente Fernando Costas, muy agradecidos por recibirnos. Bueno, todo vilsermanista, todo cochabambino, todo amante al deporte, está preocupado por el tema de nuestro querido vilserman. Pero quiero decirles que mi persona ha analizado muchos aspectos en el tema de renuncia para nuestro querido vilserman. Hemos analizado todos los aspectos posibles y creemos que es irresponsable renunciar, ya que dejaríamos un vacío legal y mínimamente se tendría que llamar a elecciones inmediatamente y las elecciones tardarían como mínimo 45 días. Y en esos 45 días, vilserman no va a poder habilitar jugadores, no va a poder realizar ningún tipo de contrataciones, así que creemos que mataríamos a nuestro club. En ese sentido, por tema de responsabilidad, mi persona no va a renunciar, va a continuar en el club. Y quiero pedir a toda la gente que ha estado golpeando, y lo voy a decir públicamente con nombres, con nombres, el señor Grover Vargas, Mario Guamán, Dusan Valderrama y todas esas personas que han estado haciendo daño al club, que supuestamente están ayudando al club, hoy en día son los principales responsables de dañar a nuestra institución, no dejándonos trabajar, poniéndonos trabas en todo momento, y bueno, creemos que los vilsermanistas deberían darse cuenta quiénes son los principales responsables hoy en día de esta crisis del club vilserman. Por otro lado, queremos decir que hay una huelga de jugadores que lamentablemente está siendo promocionado por el señor Paniagua mediante el jugador Pipo Jiménez, hay que decirlo claramente, porque el señor Pipo Jiménez, mediante el señor Paniagua, está incitando a la huelga, y nosotros como club vilserman no vamos a permitir eso. Vamos a tomar medidas drásticas, y creemos que nuestro club no tiene que estar en esta situación. Así que, por responsabilidad, porque amo al club, y porque sabemos que vamos a sacar adelante al club, vamos a continuar. Hoy en día, vilserman está en una etapa crítica, pero con mucha fuerza de voluntad, ayuda de la gente, estamos gestionando muchos recursos, vamos a sacar adelante al club. Quiero aclarar también que no vinimos a pedir recursos a la federación, porque la Federación Boliviana de Fútbol, el 10 de febrero recién, tendría los recursos de la televisación, que tampoco sabemos que si va a ser de la, si se va a volver a contratar a la empresa Tigo o otra empresa. Quiero aclarar eso, porque hay mucha susceptibilidad, hay mucha mala información. Nosotros vinimos acá a ver todos los aspectos por el bien de nuestro club, y bueno, es lo que les puedo decir. Así que, vamos para adelante. A pesar que mucha gente sigue golpeando, pido a la gente vilsermanista que se dé cuenta quiénes son los verdaderos culpables hoy en día de esta crisis del club vilserman. Hablamos de Grover Vargas, de Mario Guamán, y bueno, todos los que le acompañan, ¿no es cierto? Entonces, quiero aclarar eso, y bueno, para adelante siempre, como lo dije, y a trabajar por nuestro club vilserman. Muchas gracias. Presidente, simplemente, manía, me imagino, bueno, con una reunión con el presidente de la Federación Boliviana de Fútbol, tocando temas importantes, pero en el tema económico, presidente, y en el momento que está viviendo Vilserman, hay gente afuera, hay hinchas que están pidiendo su renuncia, Cochabamba convulsionada, vamos a decir, doctor Pérez, que usted está prácticamente como en un exilio, acá en La Paz, desde acá quiere dirigir a Vilserman, ¿cuál es el plan para salvarlo a rojo? No, primero decirles a todos los hinchas y a toda la gente vilsermanista que la violencia desde ningún punto de vista es bueno. Llamar a la calma a todos los hinchas, creo yo que es lo mejor. No vamos a dirigir desde La Paz, el club vilserman, vamos a volver a Cochabamba como tiene que ser. Sin embargo, hemos estado recibiendo amenazas, he estado recibiendo todo tipo de situaciones, incluso a mi familia, han ido a mi vivienda, a la vivienda de mis padres, y creo que estos actos ya son vandálicos, no son algo normal. Entonces nosotros estamos recabando información y toda la información se archiva para luego procesar en el tema legal. Así que creemos que todos debemos llamar a la cordura, a la paz y trabajar de una vez todos juntos por nuestro querido Vilserman. ¿Quién salvar a Vilserman? ¿Cuál es su plan, Gary? No, nosotros tenemos muchos planes, vamos a salvar al club, sabemos que el club necesita recursos, lo estamos gestionando y prontamente se va a pagar el tema de Pato Rodríguez, Ponce, para poder habilitar jugadores y bueno, se pagará a los que se tenga que pagar en el tema de sueldos. Así que eso es lo que les puedo decir. Y bueno, como les dije, solo queda trabajar y que todos rememos el mismo barco. En medio de esta hostilidad y por lo que nos cuenta las amenazas que ha recibido usted, lo personal, a su familia, donde haya fuerzas más allá del problema económico que tiene Vilserman, ¿y qué se le puede decir a este hincha que está preocupado, que tiene mucha nostalgia por el momento que está atravesando económicamente? ¿De dónde se van a conseguir los recursos para que el hincha también esté más tranquilo? No, que el hincha se dé cuenta quiénes son los verdaderos culpables de esta crisis. Nosotros hemos llegado al club, ya un club quebrado y estamos tratando de sacarlo adelante. No nos dejan trabajar, constantemente nos tienen con situaciones negativas. Creamos un contrato con un expulsor, inmediatamente van y le dicen no, no, que no, que no, no sé, hay una guerra por detrás increíble. Entonces les pido que a toda esa gente se dé cuenta quiénes son los verdaderos culpables de esta crisis del club Vilserman y que bueno, se sumen a sacar adelante a nuestro club, que todos juntos vamos a sacarlo adelante. Pacheco, por favor. Presidente, ¿cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo, en qué ha quedado con el presidente? Tenemos entendido que tal vez se vino a requerir algunos recursos que obviamente a todos los equipos se requieren por los derechos de televisación. Obviamente esto le podría ingresar bien al conjunto de Vilserman, que en este momento obviamente es lo que necesita. ¿Qué es lo que le ha dicho el presidente? ¿Cuál ha sido el pedido suyo hacia el presidente? Bueno, primero no vinimos a pedir recursos, eso quiero aclarar nuevamente. No vinimos a pedir recursos, la federación va a tener recursos de televisación a partir del 10 de febrero, así que esa mala información no es cierta. Y por otro lado, bueno, tuvimos una reunión bastante larga donde vimos todos los aspectos posibles por el bien de nuestro club Vilserman y como le dije, sería irresponsable en este momento renunciar porque dejaríamos un vacío legal en 45 días, que es mínimamente el tiempo en el que se llamarían elecciones y nuestro querido Vilserman quedaría muerto, ¿no? Esa es la realidad. Entonces, así que, no tengo más que decir, esa es la realidad y nosotros vamos a trabajar para sacar adelante al club y pedir a toda la gente nuevamente que dejemos de pelear entre nosotros y saquemos el barco juntos, ¿no? Presidente, muy buenas tardes. Si bien hemos comprendido los motivos por los cuales usted no va a renunciar por dejar vacíos jurídicos en el tema de dejar a la deriva Vilserman, esto se soluciona fácil, ¿no? Con dinero. ¿Y cómo está buscando los recursos para poder pagar estas demandas porque no va a poder habilitar jugadores? Hay futbolistas que están en Cochabamba, no van a poder ser inscritos. ¿Cómo va a afrontar este torneo con todos esos problemas que se le tienen al frente ante unas demandas que tiene la institución, no solamente de jugadores, sino también en la parte administrativa, se ven renuncias en su directorio, cada vez se va quedando solo, ¿cómo se va a darle solución a este problema tan engoloso que tiene Jorge Vilserman? La solución es simple, es dinero. Hay dinero, se está buscando para poder pagar. Mire, nosotros sabemos los mecanismos en los cuales vamos a gestionar recursos. Es mentira el tema de que yo vi en redes sociales que nosotros estamos hipotecando la sede. Quiero aclarar que es mentira. Nuestra sede tiene más casos que, bueno, no puedo decirlo, pero es prácticamente imposible. Se ha hipotecado más veces que sus pisos que tiene el Club Vilserman. Es decir, que esa información es falsa. Nosotros no vamos a hipotecar la sede para conseguir recursos. Estamos gestionando recursos de otras empresas, lugares donde nosotros ya hemos visitado. Así que eso nosotros internamente lo vamos a ver. Sin embargo, quiero decirle que nosotros vamos a pagar lo que tengamos que pagar para habilitar a jugadores y vamos a arrancar con recursos para un 2023 saneado de nuestro club. Lo juro, doctor. Buenas tardes, presidente. ¿Puedo precisar cuánto debe Vilserman y cuánto tiene de recursos en este momento para palear esa deuda? Bueno, se debe el monto de Ponce y de Pato, que son cerca de los 400 mil dólares, que hay que pagarlos para poder habilitar a los jugadores. Y, bueno, hay un sueldo que están pidiendo algunos jugadores que, bueno, eso lo vamos a solucionar. Y, bueno, posteriormente, para arrancar el campeonato, contamos con recursos que vamos a inyectar para el club. Así que... ¿Son 9 millones, 6 millones de dólares? Sí, sí, sí. Hay una... Nosotros, cuando ingresamos, teníamos una deuda de 3 millones, pero vimos la realidad. Revisamos los estados financieros y la deuda son 9 millones. Sin embargo, queremos decir que nosotros vamos a ver de solucionar estos temas. Y sí, se pagarán los recursos legalmente justificados, los temas legalmente justificados, pero, sin embargo, eso es paso a paso, ¿no? Entonces, nosotros vamos a avanzar con el equipo a medida de que necesite los recursos con urgencia. Nosotros vamos a ir sacándolo adelante. Muchas gracias. Presidente, buenas tardes. Gracias. Respecto a los jugadores, usted comentaba que Pipo Jiménez prácticamente está liderando una cuantada en su contra. Imagino que con sus declaraciones no hay vuelta atrás en cuanto al despido de esos jugadores. ¿Se va a despedir más jugadores? ¿Se va a buscar reemplazo para ellos? ¿En qué situación está aquello? Porque, bueno, el técnico en este momento entendemos que no tiene buena relación con una parte de los jugadores. ¿Ha podido ver cómo va a solucionar el tema? Sí, bueno, Pipo Jiménez lamentablemente es un capitán negativo. No quiero decirlo así porque nosotros conversamos a finales del año pasado con él y él nos pidió aumentar su sueldo y que le hagamos un contrato de cuatro años más. Y cuando todos sus compañeros estaban reduciéndose el salario, él pidió el aumento y obviamente que no le aceptamos. Y bueno, desde ahí vino la mala hazaña hacia nosotros. Y lamentablemente él nos ha manejado un tema no deportivo sino político y está generando un caos dentro de sus compañeros, incitando a hacer huelga y como le digo, promocionado por el señor Paniagua. Y lamentablemente esto nosotros tenemos que cortar como directiva y como Bilsermann no podemos permitir que jugadores vengan a hacer lo que les da la gana dentro del club. No son dueños del club, tampoco pueden ellos elegir directores técnicos y falta el respeto a la directiva ni al cuerpo técnico. Así que esa es la realidad y es para que toda la gente conozca y que, bueno, muchos me han acusado de que por qué Pipo Jiménez, que por qué que si es un ídolo, es un ídolo negativo y esos ídolos negativos no necesitan ninguna institución, no solo Bilsermann. Dosis de fútbol. Comunista Presidente, estamos un día para dosis de fútbol en este momento. Presidente, ¿qué le aferra tanto al quedarse en este cargo con un plantel que tiene tantas deudas, tantos problemas? Sí, no es aferrarse, primero. Es una responsabilidad que se me ha mandado, se me ha otorgado y creo yo que es irresponsable en este momento renunciar. Para mí sería fácil renunciar, pero es irresponsable. Entonces, como le digo, son 45 días mínimamente que se tiene para llamar a elecciones y hasta eso el club se nos muere. Así que, por tema de responsabilidad, vamos a continuar en el club y es en ese sentido que pido que todos trabajemos juntos, rememos el barco juntos y, bueno, dejemos de pelear hinchas, personas que están detrás de esto, ¿no? Y saquemos adelante a nuestro club. Las dos últimas, por favor, Juan P. y luego Pablo. Presidente, ¿cómo le va? Buenas tardes. Buenas tardes. Ayer, Cristian Machado decía, nos tocan a los cuatro, nos vamos todos. Entiendo que mantiene la postura de echar a los cuatro jugadores que lo había anticipado el día lunes. Bueno, quiero aclarar este tema. Inicialmente el tema era con Pipo. Pipo Jiménez generó un grupo de cuatro personas para realizar esta huelga y son las cuatro que nosotros habíamos anunciado que íbamos a retirarlos. Pero como ellos indican, si se va uno, nos vamos todos. Entonces nosotros estamos analizando el tema de prácticamente que se vayan todos los nueve. Así que, así es. Tenemos que hacer respetar nuestra institución. Y no es que venga un jugador acá y que él venga a elegir técnico, falte respeto a la directiva, pida aumento de salario, luego se haga el víctima y cree convulsión para hacer huelga en el tema Vilsermann. Presidente, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Buenas tardes. No me queda crear un punto. ¿Cómo vino con los recursos? ¿Qué se viene a negociar con la Federación Boliviana del Fútbol? ¿Y qué viene a pasar con parte de prácticamente cinco personas de su directorio que ya han renunciado? ¿No tiene el 50% del apoyo de su directorio? ¿Qué procedimiento sigue? ¿Se acepta la renuncia de ellos? ¿Qué medidas se va a tomar? Y la última, si me permite, son prácticamente tres consultas. ¿No teme por su familia, por la seguridad de su familia? Siempre, siempre hemos temido. Y es por eso que yo siempre he pedido la cordura, porque no creo que estemos, no somos vandálicos, no somos hinchas. Entonces, como hinchas, como personas, nuevamente pido que tomemos la cordura. No somos personas de mal. Queremos que nuestro Vilsermann salga adelante. Es el sentir mío también. Así que nosotros estamos acá para sacar adelante al club. Y creo que, bueno, este tema de renuncias, etcétera, nosotros ya lo vamos a ir componiendo a medida de que pasen los días. ¿Qué habló con el presidente? Bueno, nosotros no vinimos a pedir recursos, nuevamente le reitero. Vinimos a hablar el tema Vilsermann, la coyuntura, el momento que está pasando Vilsermann, para analizar y sacar soluciones, sacar conclusiones. Y esa fue la reunión. Así que en la reunión, como le digo, por responsabilidad, nuevamente le repito, mi persona no va a renunciar. ¿Lo de su directorio, las renuncias? Eso, claro. Bueno, justamente le digo, ¿no? Si bien han renunciado, y obviamente quiero aclarar, han renunciado por tema de que se les ha amenazado, se les ha incitado y por seguridad de ellos mismos y su familia, han decidido renunciar. Y nuevamente le repito, hay que llamar a la cordura, no estamos en... Ni mi secretario general. Entonces, así que no podemos seguir en este camino. Y bueno, quiero aclarar también que nosotros tenemos un secretario general, donde nosotros vamos a reestructurar el nuevo equipo de trabajo que vamos a realizar. Así que eso podría decirle en cuanto a su pregunta.